Pero voy a estar hablando en nombre de otra persona, no persona, más bien en nombre de un bot. Ah, esperen que quiero que se vea todo el tiempo. Oh, qué molesto. Ahí está. Voy a estar hablando en nombre de uno de los como 600 bots que participaron del concurso de Conapsy. Mostrando nomás un poquito del código y qué es lo que hizo, que es bastante pago. El concurso para los que no estaban era una web, había que entrar, había preguntas, algunas, la mayoría, eran multiple choice. Si respondías no te decía si estaba bien o mal, pero la cosa es que iba sumando puntos y el que más puntos tenías ganaba. Lo que hice fue usar request, un módulo que está bastante bueno para hacer request HTTP. También usé pQuery que está re bueno para parcer HTML. Es muy similar a jQuery de JavaScript. Me hice un wrapper así para decirle siempre el verify y un forge. La cuestión es, browse, le digo una URL y me hace un get, un post y me devuelve el HTML de eso. El sitio estaba bien hecho, tenía cosas como, por ejemplo, protección contra cross-air request forgery. Así que me hice algo para siempre hacerle el get del formulario, de la página donde estaba el formulario, sacarme el token y después usarlo en el post. Y bueno, tengo un login, una función login que le digo en una sesión de navegación, hace un login, le puedo decir además registrar al usuario y puedo pasarlo a un usuario contraseña, sino los genera ahí. Fíjense que lo que hace es, ah, si le digo que se registre, perdón, eso está mal, bueno, pero no hubo igual. Acá estaría haciendo, por ejemplo, un post para registrar, yo sé, sí, donde pasa como datos lo que tengo acá. Fíjense que ahí está la parte donde obtengo el token de cross-air request forgery y qué sé yo. Hago el login, devuelvo con quien me loguí. Otra función para obtener todas las preguntas que hay, sí, se conecta a la home, hace el login, se conecta a la home y con pQuery me traigo todos los divs que tenía en esa propiedad, que yo vi en la página que eso eran los divs donde estaban los links a las preguntas. Eso para saber, después, poder iterar y decir, bueno, probar por cada pregunta. Tengo otra función que me da, para una pregunta determinada, cuáles son las opciones que tiene, si es que tiene opciones, si no me devuelve una lista vacía, por ejemplo, para las preguntas que eran escribir algo. Sí, de vuelta, con pQuery obtengo todos los que, obtengo un div que es donde están las respuestas y después de ahí me saco todo lo que sean inputs, que sean radios. Get score, que básicamente entra a la URL de base, busco el div donde estaba eso, saco la segunda parte que era el número y lo convierto en tejer. Chequeo si está correcto, que es hacer una pregunta, mirar cuántos puntos tengo, hacer una respuesta, mirar cuántos puntos tengo, si tuve más, fue correcta. Responder una pregunta, que es efectivamente responderla, sí, que es lo que uso, por ejemplo, en chequear si es correcta. Y, finalmente, obtener respuestas, ¿qué hace? Por cada pregunta que obtenga, me fijo todas las opciones que tiene, por cada opción que tengo, la trato de responder y fijarme si es correcta. Con toda esa información, después lo que hice fue, finalmente, correrlo, digamos, dejarlo corriendo para que pruebe con todas las preguntas y todo, tengo la lista de las que son correctas y le digo, ahora, conectate y andá respondiendo una por una con esta información de las que son correctas. Eso nomás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!